Y toda la tarde de belleza, y a la vez la reina después, pero sea quien soy. Pero por tu culpa yo he perdido la cabeza, y el viejo te trago malo. Te explicaré, puedo ser, puedo ser, el hombre que deseas. Aquí vale la pena, en el amor no existen reglas. Hoy no se puede, yo sé, el hombre que domina tu sentido. Si te sientes mujer, tu amante, conmigo. Si eres el pecado, que estás disfrazada de mujer, y eres el trago amado, que para mí solo sale a placer. Si eres el pecado, que estás disfrazada de mujer, y eres el trago amado, que para mí solo sale a placer. Si eres el pecado, que estás disfrazada de mujer, y eres el trago amado, que para mí solo sale a placer.